Muy buenas a todos y todas. Os presentamos una nueva edición del que repita pita de los Centros Juveniles de Madrid. No os olvidéis de seguirnos en CJTALSITIO y CJJUVENILESMADRID. Hoy os presentamos un vídeo explicativo. Vamos a empezar con la Revolución Francesa, que fue muy importante ya que supuso el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. Este es Luis XVI y ¿qué pasaba con él? Que era el rey de Francia y tenía el poder absoluto. Esto provocaba que él y la nobleza tuvieran todos los privilegios y por tanto toda la riqueza, teniendo al pueblo en la miseria. Luis XVI tenía todo el poder, pero no podía subir los impuestos y necesitaba más dinero para financiar sus guerras. Por eso en 1789 convoca a los Estados Generales, que es el Parlamento. En el Parlamento van a estar representados los tres estamentos, que son la nobleza, el clero y el pueblo. Todo el mundo sabe que el rey quiere subir los impuestos, pero hasta ahora los únicos y las únicas pringadas que pagan los impuestos son el pueblo. Así que se somete a votación que los nobles y el clero también paguen. La situación está tensa. Es la primera vez que se convocan estados generales desde hacía 173 años. Entonces se somete a votación y como no, la nobleza y el clero están en contra de que se les suban los impuestos. Y el pueblo va a ser el único que vote a favor. En este momento, cada estamento tenía un solo voto. Como la votación sale negativa, Luis XVI tiene la genial idea de subir los impuestos solo al pueblo. ¿Y qué pasa aquí? Que votan de nuevo y entonces el clero y la nobleza estarán a favor. Y el pueblo se negará. Entonces el pueblo muy cabreado decide crear la Asamblea Nacional, para formar una constitución que sea más igualitaria y justa. La revolución ha comenzado. El clero, la nobleza y el rey no reconocen a la Asamblea. Hay revueltas, muchas revueltas. Los campesinos y campesinas atacan a los nobles. El 14 de julio se asalta la Bastilla y se convierte en el símbolo de la revolución en todo el país. La Asamblea Nacional toma el poder y escribe en la Declaración de Derechos del Hombre, olvidándose de las mujeres. A finales de año, a Luis XVI no le queda más remedio que reconocer la Asamblea Nacional y por tanto se convierte en una monarquía parlamentaria. Mientras tanto, el rey pide ayuda a otras monarquías absolutas. Intenta huir del país, pero le pide. Y Robespierre, que es de los jacobinos, pide su cabeza y le cortan la cabeza a él y a la reina. Los jacobinos toman el poder, hacen leyes para el pueblo y vencen a los absolutistas más rancios. Pero Robespierre es acusado de dictador por esto y le cortan también la cabeza. Entonces comienza la época del directorio. Más tranquilitos, más conservadores. Pero la situación sigue muy tensa entre monárquicos y jacobinos. Unos quieren la corona y otros quieren volver al poder. La revolución continúa y termina cuando llega Napoleón y da un golpe de estado en Francia. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado mucho y que nos sigáis en nuestros próximos vídeos.